¡Minks! ¡Minks! Bueno, hola chicos He crecido bastante Mi voz ha cambiado Todo ha cambiado Mi pie ha cambiado mucho Sí, se te ha salido Miren eso, miren eso Es muy triste, la verdad Lo que pasa es que Esperen Es cierto que Yo usaba collar antes Miren, ya no lo tengo por una razón O sea, Tito lo sigue usando Pero no lo tengo por la razón de este pie Porque por culpa de andar pisoteando el suelo En el cemento y todo eso Me rompió el pie Sí, así Miren, todas estas uñas Estas uñas están saliendo Este dedo igual Está todo para la embarrada Pero sigo con mi polerita Y mi insignia de pollos Y Tito está mal también Está en mal estado Sí, está a punto de salirse de mi cola Sí, miren Tuvimos que poner escotch Porque le quedaba así un pedacito Para que se le saliera su colita Y se le hizo un hoyo acá Y el cuello la herida de siempre Esa herida que tiene hace mucho tiempo Ok Ahora va la explicación De por qué no habíamos subido videos Es muy difícil subir videos Si no podemos dedicar toda nuestra vida a YouTube Porque tenemos que hacer otras labores ¿Cierto, Tito? Sí Porque tenemos clases Online Sí, tenemos clases online Ya no vamos al colegio como antes Cambiamos nuestro estilo Porque somos Frexit y Tito Bueno Ahora nos gustan mucho los autos Les quería presentar a este Renault 5 Turbo Que me compré ayer con otros más Que después se los voy a presentar en otro video Pero este se abre mucho el manetero O sea, poquísimo la verdad Ahí está su manetero abierto Es un Renault 5 Turbo Está un poco suelto Es de Mayore Es premium No me gusta mucho de que se suelte tan rápido Porque apenas me lo compré ayer O sea, ayer Y es un Renault 5 Turbo Me gustan mucho los Renaults De hecho tenemos uno El Samsung Renault El Samsung SMT L16 Creo que nosotros dos Nunca habíamos presentado nuestros autos reales En un video De hecho no son de nosotros No Pero nos pertenecen Son de nuestros abuelos Es cierto, pero nos pertenecen Espera, Renault, vete Eh, ahora vamos con el BMW 335i de Santito Es ese modelo Yo no quiero presentar Ok, presenta Es un BMW 335i de Welly Se le abren las puertas Eh, se escala 1.42 No, es 1.5 No, 1.39 Pero es por ahí la desafección Lo hago para Terracino El interior Es muy lujoso De hecho lo comparamos con un BMW 320d de un familiar Y... Son muy parecidos Son iguales El interior Lo demás Se parece mucho al 320d Pero este es deportivo O sea, es más rápido Ya, pasa de explicaciones Y vamos a presentar nuevos dinos Que faltaron Porque no vamos a estar 7 minutos explicando de un auto Eh, bueno Eh, vamos a presentar a los nuevos integrantes De nosotros De la familia De nuestra familia Como... Dinos Dinos Estos dinos De peluche Que había mostrado en un video Que el café se llama Señor Garritas Y el celeste se llama Asparta No sé por qué Pero... Bueno Eh... Por Grecia Sí, por Grecia Porque es de Grecia Bueno Eh... Ahora les vamos a presentar a nuestros nuevos integrantes de la familia Que son más dinos como nosotros Que están Ya desde hace un año De... Tienen como un año de existencia Y lo habíamos mostrado en otro canal secundario Que se llama Sabexito 3 Ok Pero... Nadie sabía sobre ese canal Porque nunca lo avisamos en nuestro canal principal Ya que lo tenía muy abandonado Ok Empecemos con los dinos El primero es Dante Hola Dante es de España Sí, soy de España Es de España Su mordedura es muy muy brutal Miren Le dejo Eh... Los dientes marcados Se han detegado a mi dueño Y... También es muy agresivo Y puede rugir Shut up Eh... Nadie... Nadie lo sabe Ok Eh... Acá está Ceratosaurio Es un Ceratosaurio Dante es un Ceratosaurio Es... Increíblemente genial Sí, tiene como un año de existencia ya Y no lo habíamos dicho nunca Ahí Ok Entonces Queremos que pase el siguiente Y es... Dino Dino Preséntate Hola Ay Hola Soy Dino Eres Dino Es de Dinamarca Y Noruega Es muy rudo Igual que es Dante Son... Es muy rudo No me gusta que describan Mis personalidades Yo no te gusta nada Ves me dices agresivo Y tú lo eres mucho más Pero mira tu mirada Mira tu mirada No se ve nada Porque no... No te gusta que te reconozcan Espera ¿Estás grabando para YouTube? Sí Tú me habías dicho Que ibas a grabar Para una red social privada Perdón Pero... No podía Uy Toma Oye Pero no me peguéis Amigo Toma 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 Eres un tonto Uy 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 Santi Tú me difetió Eso fue muy épico Ok Ahora Dan Dino está agotado allá Por ser tan rudo Por creerse Muy pro Está agotado Lo siento Dino Lo van a pagar Yo me voy de acá Ah Que feo Ok Perdón por decir eso Eh Que siga el siguiente Yes Bronquito ¿Qué es eso? ¿Viste eso? Yo soy bronquito Soy muy largo Mido 80 centímetros Aproximadamente de largo Y soy de Polonia Sí ¿Viste esto? Es de Polonia Es hiper bacán Mide 80 centímetros de largo Y pego muy fuerte con la cola Sí Miren esto Le voy a pegar a la caja Ahí está Uy Escucharon eso De hecho me pego a mí ¡Atención! ¡Me pego a mí! Ese fue mi saludo No te metas Ok Esa había sido mi saludo Ok Eso fue todo No tengo rugido Solo tengo esta salida de aire Soy muy deportivo Adiós Está gordo Ok Yo me tiró peos Así que estoy mucho más gordo Ok ¿Qué pasa el siguiente? ¡Saltí un saludo atrapado! Sí Así que ¿Qué pasa el siguiente? Siguiente Siguiente por favor Guatón Ese guatón De allá que está agotado Sáquenlo de ahí Esperen Ahí van a ver De qué guatón estamos hablando Ok Preséntate Hola Soy callejero Desde Guatemala Tengo collar Me lo pusieron hace Una semana Y puedo rugir Para Tiene botón inteligente De rugido Sí Y brilla mucho Soy Muy pro Y agresivo Soy callejero Y por eso Se llama así Bueno Su nombre es Una larga historia Que no vamos a contar Por privacidad Que puede ser Que nos funen Ok Avanzar Ok Que pase el siguiente Que es Maligno Hola Maligno Él no tiene país Predeterminado Él No sé Cuál es su nacionalidad Porque nunca lo ha dicho Me gusta mi privacidad ¿Le gusta su privacidad? Sí Tengo tres cabezas Una Se hizo un corte de repente No sé por qué Ok Una de mis cabezas No está de acuerdo Con que Con mi privacidad Es esta de aquí al lado Yo no sé de acuerdo Con su privacidad Porque es muy tonto Sí lo sé ¿Por qué le cuesta su cuestión? ¿No le cuesta? ¿Qué te importa a ti Que no las cuente? ¡Qué impinta! No, adiós Yo me voy de acá Eh, pero ¿Tu botón? Antes eso Mi botón Es inteligente Como el de callejero Acaba de morir Ok, andate Se volvió muy fuerte Ok Sigue ¿Qué es eso? Hola, soy guatoncito Ese es el guatón que yo hablaba Sí Mi dueño Me usa Para dormir Estás todo babiado Y cochino Estoy como una almohadita Es tierno Pero muy cochino Yo no soy cochino Soy Soy de acá de Chile No tengo idea De dónde es No tiene idea de dónde es Creo que es de Estado Julián Porque está muy gordo Y bueno Ok Se acaba de caer Mira, uno puede rebotar en él ¡Mmm! ¡Ajá! ¡Qué pasa chiquete! ¿Qué pasa chiquete? ¿Qué es eso? Soy Rodolfo No sé si recuerdan a Dilophosis Pero soy su hijo Porque también soy Un Dilophosaurio Sí, pues por eso Un nombre es de Dilophosis Pues weón No Perdón porque Lo que acabo de decir No era mi intención Entonces es un canal Muy family friend Es la última Debería y última vez Que digo eso Dilophosis 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 no te estamos presentando a ti Pero ha sido mi hijo Así que déjelo en paz Yo me voy de acá Puta que hueón De nuevo Perdón chicos ¿Qué pasa al siguiente? Hola soy Pascualito ¿Otro más? Voy a rugir Y brilla mucho ese botón De ser romano El hijo debe de ser el tiro Sí, el hijo debe de ser el tiro Oye Rodolfo vuelve Ok, el tiro Yo también brillo La razón de los nombres De esos dos dinosaurios Es que Es porque los contamos En diciembre de 2021 Es cierto En el Mall Shanghai Por si quieren ir a verlo Es muy bueno En el Gran Shanghai Eso Gran Shanghai Es muy bueno Sí Mira Pascualito es muy bacán Es de Italia como yo Sí, es italiano Así que vetan Fuera de acá Pisa Lamborghini Y Ferrari Y Santitos Y Santitos Y Rexitos También Y Rexitos